Música También tienen que mirar a la parte femenina, que hay muchos equipos y muchas niñas que cada día van jugando más al fútbol Y que también merecemos nuestra recompensa, por así decirlo, de tanto trabajo diario y tanto esfuerzo Siempre prefería el balón a las muñecas, desde chiquitita siempre me ha gustado jugar con los niños en el colegio Y bueno, me mandaba siempre a la portería por el hecho de decir, Sarita a la portería Pero bueno, ya decidí cuando vine al Sporting que la portería era lo mío Me definiría como una portera buena bajo palos Que también por mi altura y por mi envergadura tengo facilidad a la hora de salir a balones aéreos Y sí que es cierto que siempre me ha costado mucho el juego con el pie Como parecerme, me gustaría parecerme a Iker Casillas, ¿no? Siempre lo he dicho, que ha sido mi modelo a seguir Y sí que es cierto que llevo mucho tiempo trabajando para conseguirme la titularidad Me han tocado mis años de banquillo Trabajando y día a día se consigue lo que uno a fin de cuentas quiere Mis apuntes, como dicen mis padres, son los que tienen más kilómetros recorridos de toda España Porque vienen cada fin de semana a Barcelona, a Valencia, a Madrid, a donde sea Tienes que saber cómo organizarte, cómo plantearte las cosas Y también sacrificar un poco el tema de salir con los amigos, de ir a ver a la familia O de hacer tu vida normal, por así decirlo Y por otro lado sí que es cierto que te planteas, bueno, me estoy perdiendo cosas Pero por otro lado estoy ganando muchas Ganar la Copa de la Reina sí que sería otro sueño también Ver que un estadio está repleto de gente, animándote y apoyando a tu equipo Que ahora mismo, hoy en día, eso en el fútbol femenino es impensable Siempre dicen que si subes un escalón te tienes que mantener, que lo importante no es subir He llegado hasta aquí, pero no me conformo, sino que sigo trabajando ¡Vamos a la puerta!